Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos nuevamente con un video más para todas aquellas personas que siempre están aquí en nuestro canal. Bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos nuevamente, yo soy la Tremenda Gaviota. Y bueno, pues el día de hoy les quiero dar un remedio buenísimo, un licuado con vegetales simples que te van a ayudar para los calambres. Que muchas de las veces estamos dormidos, dormidas y estiramos la pierna y nos da un calambre en la parte de la pantorrilla, no sé si les ha pasado. O en la parte de aquí del pie, en la parte de aquí de la planta, se nos da un calambre que no hayamos si mover el pie o no moverlo y se siente horrible. Entonces, para todas aquellas personas que sufren de calambres, tanto hombre como mujer, adolescentes, les tengo un batido delicioso que les va a ayudar muchísimo y aparte tiene un sabor rico y es 100% natural. Primero que nada vamos a necesitar una varita de apio, aquí la tenemos ya cortada en pedacitos. Vamos a necesitar una taza de brócoli con toitallo, aquí lo tenemos también, el brócoli y el apio, ¿si se puede apreciar? Sí. Y vamos a necesitar también una taza de zanahorias pequeñas o una zanahoria larga grande. Y vamos a necesitar medio pepino que lo tenemos por acá también de este lado. Vamos a mezclar los ingredientes aquí en nuestra licuadora. Y una vez que tenemos ya todos los ingredientes aquí en nuestra licuadora, vamos a ponerle el agua. Vamos a necesitar un vaso de agua, pero ya lo saben, yo siempre le pongo menos del vaso de agua. Va el brócoli con toitallo, así como lo acabo de mencionar. Y le vamos a poner el agua un poquito menos del vaso, si se fijan. Porque pues aquí coloque el agua que nos suelta aquí el apio, el pepino y todo eso, pues nos va a quedar perfecto, ¿no? No vamos a necesitar ni más ni menos. Aún así, casi nunca le calculo, siempre me sale más del vaso. Entonces vamos a licuarlo y regresamos. Ya estamos aquí de regreso, ¿no? Bien teniendo cómo se están en cuatro minutos. Así lo decía de hoy para los calabres. Así que si tienes calabres, que están teniendo, hay que quitarlos de raíz. Lo que te vacío se lo vas a tomar en las noches antes de morir. Y si tienes muy continuamente esos calabres, lo vas a tomar dos veces al día. Que viene siendo en las mañanas después de desayunar y en las noches antes de dormir. ¿Qué te parece? Este licuado está delicioso, les va a gustar el sabor. Algunas personas me le ponen el pero por el brócoli. Pero déjenme mencionarles ahí donde dejé mi vaso. Creo que se me perdió, por acá está. El brócoli es buenísimo. Ya ven que trae mucho hierro. Nos ayuda también para aquellas personas que a veces padecemos de un poco de anemia o mucha anemia. Bueno, pero nos va a ayudar muchísimo por el hierro que tiene. Aparte nos va a ayudar también a digerir mejor nuestros alimentos y a no permitir que se peguen en nuestro estómago. Así que también aquí lo importante es de que el... Es que se me anda tolando por acá. Aquí lo importante, lo importante es de que queda así como medio espesito. Fíjense, le puse menos del vaso y de todas maneras me sale. Pero si le dejo menos de agua, va a quedar más espeso que como quedó ahorita. Ahí está. ¿Sabe rico? La buena combinación que tenemos aquí del pepino con el apio, con lo que viene siendo las zanahorias. Les va a gustar muchísimo porque son pocos ingredientes que podemos tener en casa. Nos ayuda a limpiar nuestro estómago, nos ayuda también para la vista, lleva la zanahoria. Y bueno, pues el pepino es diurético, o sea que todo en uno no solamente nos va a servir para los calambres, sino también nos va a ayudar a botar los líquidos retenidos, a poder deshincharnos, a digerir mejor nuestros alimentos y de esa manera se van a procesar mejor cada día nuestros alimentos en nuestro estómago. Y de esa manera pues vamos a poder perder peso. Entonces todos los remedios que son a veces para una cosa, te ayudan para otras cosas, como en este caso que queremos perder peso. Y bueno, pues no se les olvide, recuerden que aquí en Vida Sana con Gaviota tenemos lo mejor de lo mejor. Sí me quedó un poquito espeso, lo vamos a batir un poco. Y a lo mejor le pongo un poquito de agua, pero miren, sí me quedó espeso por la misma zanahoria. Y en este caso le podemos poner más agua, ya estando acá podemos vaciar una jarra más agua, le podemos estar tomando a dos, tres veces, no pasa nada. Al contrario, nos va a ayudar mucho mejor. Pero yo le puse a esa cantidad, le puse un poquito menos del agua que es porque sale mucho. Entonces en este caso, miren, se hizo hasta espeso, pero lo importante es que no sabe mal. Pero si a ti te quedas y sientes raro y que no te lo puedes pasar y que te da asco y todo, vuélvelo a revolver y ponle más agua. Riquísimo. Bueno, muchísimas gracias, suscríbanse aquí a nuestro canal. Dejen sus comentarios en la parte de abajo y si necesitan algún otro remedio que sea al alcance de mis manos, que yo se los pueda dar, solamente déjenlo aquí abajo o también me pueden marcar al 913-617-9278. Recuerden, 913-617-9278. Muchísimas gracias. Síganme en todas mis redes sociales y recuerden que ya vamos a estar más prendidas ahí en el Instagram con nuestros masajes reductivos. ¿Qué les parece? Y también les voy a decir que si quieren adquirir nuestro Detox Tip que tenemos aquí en promoción ahorita, se los voy a mostrar. por 28 días, un sobrecito diario, lo puedes adquirir aquí conmigo al 913-617-9278. 913-617-9278. Gracias y nos vemos en el próximo video. Espero que disfruten todos nuestros batidos aquí de Vida Sana con Gaviota. Síganos en todas nuestras redes sociales y bueno, pues aquí estamos para servirles y ayudarles en todo lo que se pueda. Y más que nada, recuerda mi clave, si yo puedo, tú puedes. Vamos, inténtalo conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!